Improvisando Disfrute conocimiento y cultura Con Román Losinsky No te vería más Y ha sido un sortilegio para mí Tenerte frente a frente como ayer Como la tarde aquella en que te vi La primera vez ¿Acaso el raro encuentro de los dos Ha sido el ente contra la razón Que nos induce a actuar como mejor Ordena el corazón Por eso aunque me quede tu mirar Y me parezca absurdo nuestro amor El momento vivamos sin dudar Será mejor Acaso el raro encuentro de los dos Ha sido el ente contra la razón Que nos induce a actuar como mejor Ordena el corazón Por eso aunque me queme tu mirar Y me parezca absurdo nuestro amor El momento vivamos sin dudar Será mejor La luz de tu mirar Está quemando el alma ¡Bravo! ¡Qué belleza! Yo quiero, antes de presentar formalmente Nuestro improvisando, decir que han escuchado La hermosísima voz de Verónica Gómez Acompañada de Armando Nones en el 4 Michael Arellano en la mandolina Y en la guitarra el maestro Miguel Delgado Esteves Y qué manera de comenzar Porque hoy tenemos un programa Un improvisando muy, que muy especial Desde Mérida Especial por varias razones Por estar en Mérida precisamente Mérida ciudad Capital del estado Pero también especial por los invitados Que tenemos el día de hoy Referentes del estado Pero también referencia y faro Para nuestro país Uno conocido como científico Con una intachable carrera Como físico, profesor Nació en San Fernando de Apure Pero adoptó Mérida como su hogar Y tengo el privilegio de tener a mi izquierda Al maestro, al profesor Raúl Esteves Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias Qué bueno tenerle Siempre risueño y gentil y dispuesto Y el otro Es un venezolano que dedicó su vida A enamorarnos de esta región Del país Del gentilicio Creó tres parques que son paradas obligadas Para el turismo de la zona Los Aleros La Venezuela de Antier Y la Montaña de los Sueños Es el señor Alexis Montilla Alexis Me cuesta darle la bienvenida Cuando yo soy el que estoy llegando a su casa Bienvenido muchachón Aquí a tu casa Muchísimas gracias Qué grato verle siempre Y bueno, el maestro Miguel Delgado Esteves Miguel, qué bueno Un gustazo Por supuesto Uno tiene muchos pedazos De ese lado izquierdo Del cuerpo Que se llama corazón Lo tiene aquí enterrado en Mérida Y quiero decirte Que con Raúl Esteves Hay unas partes del currículum De él Que son muy importantes Él es primo mío Papá de Sumito Él es famosísimo Y empieza el árbol genealógico A extender sus ramas Exactamente Hermano de Claudio Nasoa Exactamente Son los méritos Bueno, yo no sé Innegable Ya va Hermano de Claudio es mérito Aclare No, no Definitivamente Definitivamente Lo digo aquí Cuando regrese a Caracas Yo quisiera preguntarle A ambos Comienzo por usted Profesor Esteves ¿Qué es Mérida para usted? Póngale palabras Póngale adjetivos a Mérida ¿Qué es Mérida? Bueno, mira Yo llegué a Mérida Accidentalmente Cuando se estaba fundando La Facultad de Ciencias Yo era profesor En la central Estaba muy joven 22, 23 años Y me trajeron A ayudar en la parte de física Ayudar a montar El departamento de física Como profesor de la central Vine prestado Y siempre la idea Era que me regresaba a Caracas Montaba y me iba Y me iba, sí Y entonces Te montaste y no te vayas No me dejaron montar Me quedé Yo soy de origen llanero Sí, claro Nací en San Fernando Aunque me vine De muy poca edad A Caracas Y desde Caracas Ya venía enamorado De los cerros Porque en Apura Que ya vainas planas Todas Que llega hasta donde Llega la vista Y entonces Este Me enamoré De los cerros Y aquí en Mérida Pues explotó Ese amor Claro De los cerros Pasear la gente A enamorarme De la gente De los merideños Y ya no me sacaron Y vaya si Alexis Montilla Ha sabido explotar Estos cerros Con estas maravillas Que has construido Alexis No solamente los cerros Otras cosas más ¿Qué es para usted Mérida? Mérida Bueno El país más hermoso Del mundo Después de Otros estados Después de Calabozo Después de Calabozo Es uno de los estados De mi país Más hermoso Aunque mi país Es el más hermoso Del mundo ¿Tú naces en Mérida Alexis? Si nací en Chachopo Me dicen Chachopo Ah mira Pero ya va Usted nos puede recitar Yo no sé si la recuerda Pero no nos puede recitar El de Chachopo Apartaderos Va la loca Luz Caraballo Pero con el acentico Con el que lo reciben A uno allí Cuando viene como turista Perdón Yo nací en Chachopo Pero no conocía A la loca Luz Caraballo Bueno yo sé que no la conoce Pero ahí recítenlo Recítenlo Recítenla historia ¿Cómo voy a recitar? Si yo estoy hasta el primer grado Y escasamente puedo Decir que nací en Chachopo No tengo lentes No tengo lentes De Chachopo Apartaderos Camina Luz Caraballo Con violeticas De oro Y Calzoncitos de acero Miren Si yo le pregunto A ambos A ver Raúl No hablando De Alexis Y sus iniciativas Que Aníbal Nasoa Le gustaba mucho Mérida Y venía De vez en cuando Visitarlo Yo lo llevé A Los Aleros En ese momento Hace muchísimos años Y Aníbal Estaba impresionado Muy impresionado Por Por la osadía Que tuvo Alexis De meterse En esta empresa Hacer un parque Temático Antes la gente Cuando hablaba de partes Temáticos Pensaba Era en Walt Disney Y estas cosas De abrir un parque Temático Auténtico Porque si de algo Se han caracterizado Las iniciativas De Alexis Es que son muy auténticas Se trae la gente Para hacer la tapia Los tapieros Originales Para hacer aquí La Venezuela Antier Que son varios Para varios estados Este se trajo La gente De esos estados Inclusive de Guayana Entiendo Para Para hacer la chihuata La chihuata Este Ha sido muy auténtico En su Alexis Hasta primer grado Segundo grado Alguien diría Que para construir Esto es lo primero Que hace falta Bueno Dinero por una parte Pero por otra Preparación Como se logra esto Solamente cuatro cosas Necesitamos Los seres humanos ¿Cuáles son? La mente El corazón Y dos H mayúsculas Una de honestidad Y otra de humildad Con esas cuatro cosas El que está arriba Te ayuda para lo que sea ¿Tú las tienes Miguel? Yo estoy tratando De conseguir la parte De honestidad No pero ya Qué honesto Eso Qué franqueza la tuya Mire si Alexis Si yo le pregunto Aquí Que en la Venezuela Antier Se recoge casi Cada rincón del país Y en los saleros Se recoge casi Casi cada momento De la cotidianidad De aquella Mérida De antaño Si le pido Un rincón De este De este estado De Mérida O de esta ciudad También Mérida Que no sea el turístico Pero que sea especial Para usted ¿Cuál sería ese huequito Ese rincón De la ciudad? ¿De la ciudad de Mérida O de todo el estado de Mérida? Como usted prefiera El pico del Águila ¿Por qué? Porque está a cuatro mil metros De altura Y es la belleza Más hermosa del mundo Desde ahí se ven Todos los cerros Hermosísimos El pico del Águila Claro Ah pero Tú viniste por el pico del Águila No 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 Llegas a poco bají Y empiezas a bajar Tienes que subir un poquito más Hacia el pico del Águila Hay que subir un poco más Hay que subir un poco más Eh ¿Qué le enamoró Profesor Raúl Esteves? ¿Por qué? Si vino por poco tiempo Para montar Aquello de la facultad de física ¿Por qué se queda? ¿Por qué se termina quedando? Bueno Te conté primero Porque la ciudad Me enamoró La ciudad Ajá Y su gente Me enamoraron Y después cuando tú arrancas Con un proyecto De este tipo O sea En mi caso La facultad y el departamento de física Y fue una cosa con bastante Se hizo con bastante dificultad Gracias a que Perucho tuvo una visión Muy importante Perucho ¿Y quién es Perucho? Pedro Rencón Gutiérrez El gran rector de rectores De la universidad El que quiso Darle un vuelco total A la universidad Que era del siglo XVIII Poner en el siglo XXI En ese momento Eh Basado en dos pilares Una gran facultad de ciencias Y una gran facultad de humanidades Y no era fácil Porque no había físicos en el país Yo fui de la primera generación Eran tú y José Domingo José Domingo Después que yo Sí Eran no había Estuve Yo llené a Mérida Estuve que trae gente de todo el mundo Llamé de Musiúe O sea Gente de Pakistán De Alemania De la India De por supuesto De Sudamérica De Colombia De México Y esa gente Son hindúes Y esa gente Llegaban dos, tres semanas Y tenían que empezar A dictar un curso de física Lo llené de una serie De personajes extraños Que hablan en lenguas extrañas Entonces eso Termina convirtiéndose Como en un hijo Para ti Me llamo una vez Que tú Como me voy a ir de aquí Después que traes A toda esta gente Con tanta dificultad Y llegamos a montar Un gran departamento De física ¿Cómo abandono yo esto? No hay manera Claro Me quedé a vivir Es la voz del profesor Además Se le ve Muy bien Es la voz del profesor Raúl Esteves Nos acompaña también Alexis Montilla Alexis Esta fotografía ¿Qué le dice? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué representa para usted Esta imagen? Viste que ahí está El frailejón Sí, cómo no Por eso digo que El pijo de la isla Es uno de los sitios Más hermosos del mundo Y representa bueno Toda mi pasión Por mi tierra Por Mérida Por Venezuela El frailejón de oro ¿Cuánto se ha ganado? Yo no sé ¿Perdió la cuenta? Sí, realmente que sí Desde muy niño Me han dado mucho reconocimiento Que eso se lo Se lo estoy otorgando A todos los 36 millones De venezolanos Que vengan aquí Para que vean Todos esos reconocimientos Que son de todos Los venezolanos Van a hubiesen muchos Alexis Montilla En el país Porque si tú vas al oriente A cualquier región De Venezuela Donde vaya Hay cosas maravillosas Que contar Cosas maravillosas Que mostrar Y yo realmente Bueno Que hay dificultades Claro que las hay Ah, por supuesto Pero bellezas también Como son las cuatro Que yo perdí la honestidad ¿La encontraste alguna vez? Yo no estoy en búsqueda ¿Qué búsqueda? Te recomiendo Que también Que se arranque Que arranquemos Busque la mente Porque creo que la perdiste Mire, era la voz De Alexis Montilla Eh, profesor Raúl Esta imagen Ya que hablamos de foto Caramba Descríbanos esta imagen Para quienes nos están Escuchando por la radio Bueno, es la familia Esteves Nazoa Este, está en el centro Mi madre Que acaba de morir A los 103 años Vivió Se acaba de morir Hace apenas Como un mes Y están Mis dos hermanos Que quedan Mario Que está en el centro Que es cineasta Y Claudio Con una soja Que está a la derecha Son los dos hijos De Aquiles Y yo Que me crié con Aquiles Y este Mi padre murió Inclusive antes de yo nacer Raúl Esteves Se llamaba también Hermano Antonio Esteves Los músicos de De Calabozo Y por supuesto De Miguel Tío de nosotros Sí Y este Entonces me crié Con Aquiles Estamos los días Esa foto fue tomada Hace muy poco Hace muy poco tiempo Como un año O algo así Raúl Y la diáspora Es un tema En prácticamente Toda familia venezolana Prácticamente Toda familia venezolana Tiene al menos Un miembro O por lo menos Un conocido fuera ¿Cómo se lidia Con tener En su caso A su hijo fuera? Bueno A mí Prácticamente La familia Me la destruyeron Se destruyó Completamente Porque no es No es solamente Pablito El menor De los hijos Con Zoila Que se fue A estudiar Tuve que ir A hacer el posgrado Él hizo La Simón Bolívar Y hizo hasta Una maestría Que se la hizo Junto con Una universidad alemana Y se Se tuvo que ir Y fue a hacer El doctorado Afuera Terminó haciéndolo En Amsterdam Todo Todo por supuesto Con recursos Que él mismo Se agenció Porque nosotros No teníamos Como Como Estamos reuniendo Y entonces Hizo el doctorado Allá Y Lo hice Que hiciera El doctorado Él es más físico Que electrónico Hizo la carrera En electrónica En mecatrónica Micro Mecatrónica En realidad Mecatrónica Debajo De milímetros Y de micrones Y de micrones Y este En holanda Y se tuvo Que quedar allá Porque hizo Una especialidad Que se puede hacer Por eso se hizo Una cosa De frontera Pero que se puede Hacer en el país Fíjense que Alexis Hablaba hace un momento De la H de honestidad Me pareció Tan honesto Un post En Instagram De su hijo Sumito En una estación De tren Donde hoy Está viviendo Y con aquella honestidad Siendo el chef Que es La talla Que tiene Los restaurantes Que ha tenido Y manejado Dentro y fuera De Venezuela Es decir Mire Aquí estoy Con un morralito Yendo a hacer Un catering Fuera de la ciudad Donde vivo Esa honestidad Pero fue con mayúsculas En negritas Y subrayadas Y eso viene De familia Si El sumito El más mediático De todos Por supuesto Tiene un don Especial De eso Se acaba de ir Hace como un año De Chile Donde estaba Porque la situación Se hizo muy difícil Sobre todo Para la diáspora Venezolana Y se fue A Italia Porque su esposa Es de origen Italiano Y allí Y entonces Vive Y llegó De nuevo En cero Alex y sus hijos Mis hijos Están casi todos aquí Algunos están por allá Pero todos Regresan pronto Todos los hijos Están Acompañados Tiene esa camisa Con los logos De los tres parques Viene Sé que está en proyecto Un cuarto Pero además una película Háblenos de la película Se está cocinando una película Sí Son cuatro parques Aunque a mí no me gusta Nunca la palabra parques Son las cuatro locuras Que lo que era Que yo he hecho Es el natural Que está cerrado ahorita Porque teníamos animales Con la pandemia Tuvimos que salir de ellos Sin embargo Está aquí cerquita Son doscientas hectáreas Donde podemos subir En Willis Que usted sí sabe Que es Willis Ah no yo también Por referencia Como dice Miguel Porque lo leí Echándose broma Que es el único Que sabe de Willis Que es usted Entonces subimos en Willis A ver a conocer Ah yo sé de Willis Colón oíste Haz el Willis Que chistoso Yo empezó la cosa Yo empezó la cosa Entonces ese sitio Está hermosísimo Que es el cuarto lugar Que está ahorita cerrado Agroturístico Pero pronto lo volvemos a abrir Amén Y la película Ábrenos de la película Díganos algo de la película Adelante algo de la película Tenemos en mente Una nueva A mí entre esos tres años De locura Se me ha ocurrido Hacer una nueva película ¿Se acuerda que se hizo La película Una vida y dos mandados? Cómo no Que llegó a nivel Internacional Muy bonita Que era la modesta Vida mía De un chachopero Come papi y embustero Este ¿En qué orden? ¿Embustero primero O de último? De último Entonces Esta película Se va a llamar La novia de los aleros Mire que la he tenido En mi mente Y ahorita la estoy Soltando aquí Porque estoy inspirado Con la novia Que es mi tía Era mi tía O es mi tía En que haya muerto Es mi tía Exacto Este Ella me inspiró a mí Para hacer la película Que se va a llamar La novia de los aleros Ella me contó Toda la historia Y yo la tengo Guardadita en mi mente Esa es la voz De Alexis Montilla Nos acompaña El profesor Raúl Estedes El maestro Miguel Delgado Estedes Muchachos Y es bellísima Pues bueno Con esa nos vamos Hermosa cuando dice Flor de los Rey de los páramos Y la neblina Este símbolo hermoso De la flor andina El frailejón A ver Y no dice frailejón En ninguna parte De la canción Pero la descripción Es esta Símbolo hermoso Símbolo hermoso De la flor andina Rey de los páramos Y la neblina Luces más bellos Cuando el sol declina Y al poeta Y al poeta cantor Tú ilumitas La seda de tu piel Y el oro fino Que muestras orgulloso Al caminante No lo tienen Otras flores Del camino Tú eres Solamente De los antes El mensaje De paz Que hay En tu seno Yo quisiera Llevarlo Al mundo Entero Hacerlo Mi canción Y en el sendero Sea la mágica Puente De mi arena Símbolo hermoso De la flor andina Rey de los páramos Y la neblina Luces más bellos Cuando el sol declina Y al poeta cantor Tú lo iluminas Qué belleza La voz de Ana Cecilia Gutiérrez Tío de Cuerdas Voy a decir algo Ana Límpiate aquí Jaja Baba En realidad la baba Yendo la cantar No, no, no Qué belleza Con ellos nos vamos a la pausa Volvemos enseguida con más Este es nuestro improvisando Nuestros invitados Alexis Montilla Y Raúl Esteves Y gracias por acompañarnos En la señal de éxito Segunda parte De nuestro improvisando Hoy como invitados Especialísimos Alexis Montilla Y Raúl Esteves Por cierto Alexis La Universidad de los Andes Que esta semana Cumplió 239 años Creo que fue el miércoles Si no me falla la memoria Le concedió Un honoris causa Un doctorado honoris causa Por emprendimiento ¿No? Sí Todavía no he analizado Qué significa eso Que me pusieron un gorro negro Y una Y una batola Y una batola negra Yo no sé Después lo que hice Fue como te digo Yoricón Yorar como un niño Este muchacho Que no estuvo Sino hasta segundo Terce grado Le dieron el doctorado Después analicé Que será de los Treinta y cinco millones De venezolanos Ahí tienen muchachos Para que vean Que no hay nada imposible En la vida Este es un país De gente maravillosa Sí señor Así es Yo recuerdo Que mi primo Raúl Cuando yo le decía Que a algunos amigos Que yo era primo De Raúl Esteve Ah el Quijote de Mérida Un Quijote Que se empeñó Viniendo de estudiar En la Unión Soviética Como físico Después se fue a Stanford Y hace un doctorado Y un postdoctorado Y no sé qué cuánto Y se viene a Mérida A hacer todo lo que hizo Por la facultad de ciencias Él es un Quijote Pero tú eres otro Quijote Y hay otro Quijote Que yo te quería preguntar Alexis Hay un personaje Que lo considero Uno de mis amigos También Rubén Santiago Ahí está Cuenta Suelta para afuera Nuestro amigo Muy bueno Muy bueno Yo Con esas Preguntas suyas Me hace lloriqueonear Que usted es muy llorón No soy muy llorón Ya 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 Calma Que cuando flipper Está en peligro Quiere que se ponga Y te pones a llorar Calmate Alexis Yo estoy haciendo Una pintura De mi hermano Rubén Santiago Para ubicarla Aquí en la isla De Margarita Aquí en la Venezuela De Antier Donde la gente Venga a ver Aquí Y vean A ese muchacho Hermosísimo Que fue por la isla De Margarita Un personaje hermoso Y lo tenemos Todos los venezolanos En nuestro corazón Ahí está Rubén No había vez Que uno fuera A transmitir A Margarita Que él no se acercara Con aquella humildad De la que de nuevo Vamos a hablar Con aquel pastel De Chucho Para delegar Que tipazo Que hombre Hablando de Quijote Profesor Raúl Esteves Usted lo es Como bien dice Miguel Lo es Alexis también Pero un merideño Que sea referencia A un hombre Que al hablar de Merida No pueda escapar ¿Quién podría ser Para usted? Yo diría Le daría ¿Qué tal si dos? Por favor Mejor aún Uno Mariano Picón Claro Mariano Picón Salas Porque es una persona Que yo siento Que no se le ha dado La importancia Que tuvo Mariano Picón Fue un ser Extraordinario Aparte de Ya el amanecer Que es lo que Conoce la gente Fue fundador De la facultad De humanidades Y de educación De la central Participó En la de Merida Fue académico De varios países Tiene una obra Y una obra Escrita Muy interesante A mí particularmente Me gustan mucho Las cosas históricas Las novelas La historia Comentada Y analizada Tiene varias cosas Históricas Muy interesantes Y en el fondo Desconocemos un poco Todo el impacto Si el país Conoce más A Aular Piet Que tiene sus méritos Que a Mariano Y González El otro personaje Que no se ha hablado Hablando de esos héroes Escondidos Es don Luis Zambrano Un campesino De Los Andes Cercano a bailadores De Mesa Adriana Y que está llegando A bailadores Que no hizo Más de segundo grado Y fue El primero También Fue doctor Él tenía solamente Hizo hasta segundo Segundo Tercer grado Este Alrededor Se acuñó Ese término De Tecnólogo Popular Don Luis Era Era campesino Vivía en Mesadriani Que quedaba Un bailador De bailadores Sí De bailadores Pero era un físico Bueno Don Luis Fue un inventor Extraordinario De la mecánica Don Luis Le llevó la electricidad A varias zonas Del estado de Mérida Construidos Por Por él Por Por Centrales Yo las llamaba Hidroenergéticas Porque no son En la noche Producían electricidad Pero en el día Movían máquinas Wow O sea Movían Secadoras De café Este Sierras Martillos Este Cantidad de maquinarias De una hacienda O sea Casi todo El recurso energético Que tenía Contuberias Muy pequeñas Se especializó En unas turbinas Pequeñas Que funcionan Con poca agua Pero mucha altura O sea La energía La tienen Más de la altura Claro Porque navidad Sí Él llegó A fabricar Sus propias Una turbina De él Con una mentalidad Muy hermosa Con un método Muy curioso Alexis Para usted Un merideño Que sea icónico Que recoja los valores Del ser merideño El gentilicio El cardenal El cardenal Humberto Quintero Ah mire De Mucuchíes Calles tiene bastante Así es Digo Calles con sus nombres Sí Y Amador El que Desde la esquina De Amador Otro personaje Merideño Para ti Miguel Para mí De Mérida Yo estoy de acuerdo Con mi primo Con Raúl Con Don Luis Luis Zambrano Hay otro personaje Que es Juan Pablo Perdón Juan Félix Sánchez Sí Bueno Que son íconos Dentro de la cultura De la cultura Del hombre merideño Hacedor y trabajador El cardenal Quintero El primer cardenal De la iglesia venezolana También Que era un personaje Maravilloso Y uno se puede Quedar corto ¿Sabes? Con la cantidad De gente Que es emprendedora Que ha hecho Cosas maravillosas Aquí en Mérida Y sobre todo Tengo que decirlo En la Universidad De Los Andes Ha habido Realmente Grandes Grandes luchadores Y hacedores Con un sentido De pertenencia Y de militancia Hacia lo que están haciendo Y eso hay que aplaudir Tú ves este proyector De diapositivas Que tenemos en la mesa Mi abuelo tenía uno Y mira que bien funciona No sé si lo logre Captar la cámara Vamos a quitar esto de acá Vamos a colocar Una diapositiva Mira esta maravilla Mira esa maravilla Alexis ¿Cómo hace para que Todo lo que hay En la Venezuela En la anterior Funciona? Los carros Tienen sus cerraduras Y funcionan las cerraduras Y este proyector De diapositivas Funciona Prenden los carros Claro que prenden los carros Sí, absolutamente todos los carros ¿Cómo? Todos los carros Eso es una pasión Muy hermosa Y hay que tener Pero por una parte Suerte Por otra parte Mantenimiento Esa palabra suerte No me gusta Pero eso fue El mantenimiento Puede ser Suerte O sea tú no eres Una persona soltaria No, sí, sí O sea una persona Tengo buena suerte De estar en este par de Yo iba a decir Qué suerte Conocer a Miguel Tenemos la suerte Tenemos la suerte De estar con ustedes Hay que echarle Además hay que echarle Mucha honestidad Dos H Hay que echarle dos H De honestidad ¿Cómo sueñan a Mérida? ¿Qué sueñan para el país? ¿Qué país quiere Raúl? Bueno, yo realmente he trabajado y sigo trabajando mucho Es uno de los frentes de trabajo más importantes que tengo Tengo que decirlo Él está jubilado de la Universidad de Los Andes Pero lo jubilaron a él Pero él no se ha jubilado No, yo sigo dando clases Y viendo tesis Sigo perfectamente activo A pesar de que soy jubilado Además no queda otra Porque de aquí se fueron los profesores y los estudiantes No queda otra No, yo sigo activísimo En varias actividades Y una es un poquitico Pensar en el futuro de la ciudad Y fundamentalmente asociado a mantener Tratar de lograr un desarrollo Que sea desde el punto de vista ambiental Que sea sostenible Alexis, que estado primero Ciudad si prefiere ¿Pero qué país quiere, sueña, aspira? Venezuela, claro ¿Pero cómo? Descríbala Describe esa Venezuela de su sueño El mejor país del mundo es Venezuela Con toda la vegetación hermosa que tenemos Estamos enseñándole a los niños A las nuevas generaciones Que hay que cuidar la vegetación Eso es todo Lo que han hecho Para atrás quedó Pero en adelante vienen las cosas hermosísimas Que las nuevas generaciones van a cuidar los árboles Van a querer nuestro estado Nuestro país en general ¿De qué depende? ¿De qué depende ese cuidado? De ustedes, los jovencitos Los muchachos Gracias por eso Y además te incluyo Te incluyo ¿Tú te descuadran? ¿Fue el último examen de hospital? ¿Tú te hiciste? Eso le pregunto yo a usted No, pero es que mire Estar ustedes dos aquí Entrevistándonos a nosotros Es una belleza para Venezuela Y para toda la generación Con eso basta y sobra La juventud, como dice Aleix Tiene el futuro Debería ser responsable de esto Y lo es en buena medida Tengo una pregunta Tú me contaste algo De que te habían nombrado Individuos Individuos De número ¿De cuál academia? No Soy Este Miembro honorario De la Academia Nacional De Ingeniería Y el Hábitat Que maneja Por su trabajo Como geofísico Sí Como todas estas cosas Que vengo haciendo No solamente en la física Sino en protección del ambiente Estoy metido en una cantidad Y ya se te olvidó Tocar cuatro Vamos a empezar a tocar cuatro ¿Tocaba cuatro? Yo tocaba Pero ya no La diabetes ¿Cómo se llama? La artrosis Exacto Me dañó Sí, tocaba Tocaba cuatro Todo el que tiene La mano izquierda Las uñas cortadas Y la derecha Las uñas largas Porque toca cuatro Y dice Aquí está Alexis Otro aspecto Otro aspecto Del turismo Además de las bellezas naturales De las bellezas arquitectónicas De las historias De los pueblos De su música La gastronomía Su plato favorito Acá en Mérida Porque uno como turista Era bueno la trucha El pastelito Era pero el suyo Eso que usted acaba de decir Sí El mismo El mismo Cocina Alexis Usted cocina Jamás ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque Tajante Una vez me hicieron una entrevista Entrevistaron a todos los chefs De los restaurantes 50 restaurantes de Venezuela En Margarita Y me invitaron a mí Como con los restaurantes Cuando me toco Hay que hablar a mí Le digo Bueno yo sí Tengo 50 Tengo como 10 15 restaurantes En Mérida Pero jamás En la historia De mi vida He hecho Ni un café Ni siquiera frita una ñema Alexis Por Dios De verdad Además no sé qué ñema Si me da de otra manera Sí Paso el respeto Eso es el ñanero Eso es el ñanero La ñema ¿Cuánto negocio Tiene usted Alexis? No, no sé Aquí hay 4, 5 Y el canel Y los aneros Venezuela de antier La montaña Pero hablaba de 10 restaurantes En aquellos tiempos Sí Ahora no Ya no tiene No, sí, claro Pero no los 10 Acuérdate que tenía Los teados de Chachopo Estaba el canelcito En la avenida Universidad Ustedes no habían nacido Cuando eso Yo no No, claro que sí Iba toda la madrugada Para eso No me recuerdo Yo tenía Hacerle la repita A las 3 de la madrugada Al muchachito Ah, sí Que llegaba De la casita de las rosas Eso, a ver Trabajando usted Allá en la casita Ajá Y su plato, Raúl Su plato favorito Mi mayor contribución A la gastronomía De Venezuela Y latinoamericana Es su mito Claro La iniciativa más importante Que tuvo Desde el punto de vista Gastronómico ¿Cómo reaccionó usted Cuando su mito Empezó a mostrar Una inclinación Un deseo Pero además Una capacidad De convertirse En lo que es hoy Un gran chef ¿Qué pensó? Su mito es físico Sí, claro El término La carrera es físico Y se agarró Un laudo Y trabajó La que dice Maestría Una cosa muy compleja La superconductividad cuántica Y cosas Y salió muy bien Pero resulta Que en la casa De mi familia De mi madre Y tal Hay una tradición También de cocina Muy grande Muy grande De un abuelo italiano Que yo tuve Allá en el llano Y de parte De los Esteves Me enteré Ya tarde Con mis primos Y tal Que mi abuelo Nuestro abuelo Mariano Era Él no cocinaba Diario en la casa Pero cada vez Que había un evento Importante Iba Gómez O alguna de estas personas Él era el que Cocinaba para la gente Y el maní a traer Y el capen Y el banquete Claro Dedicado a las personas Decía eso O sea que hay una tradición De cocina Que O sea que no sorprendió Entonces Que no ha existido Todo el tiempo Desde que Sumito estaba pequeño La primera cocina Que yo tuve Después que me casé Y tal Fue una Vulcano Que todavía funciona De seis hornillas Esa que parece Un tren enorme Un soplete Cuando uno la prende Esa es la cocina Doméstica De la casa Siempre hubo una tradición Y allá sí Cocinamos todo Allá no De la familia Votamos El que no sepa Algo de música Y no sepa Algo de cocina No es este Yo puse un aviso Un aviso En la entrada Con razón Que me votaron A mí Mi primo cumpleaños El 5 de enero Y entonces Nos veníamos Bueno ahorita Tengo tiempo Que no vengo Pero cuando estaba Sumito aquí Hacíamos unas reuniones Allá Y era La fiesta De las obras Todo lo que me ha sobrado Desde siempre Se hacía Sumito Alexis hablando de hijos Como Raúl Habla de Sumito Usted va formando Sus hijos Para qué Los ha levantado Para qué Pensando en un futuro Haciendo qué Bueno ellos Se están formando Solos desde pequeñitos Que es lo más interesante Cada quien Mirando todas las locuras Que yo he hecho en mi vida Y ellos van Hermosamente Todos Pero eso es un ejemplo Siguiendo todas mis Cositas Las cosas buenas Lo malo no No Hay que esconderlo Para una muestra Para una muestra Pero por eso lo digo Pero por eso lo digo Mire yo Lamento tener que hacerlo Pero tengo que ir despidiendo El programa Por razones de tiempo Mientras voy haciendo La despedida Le voy a pedir A todos que nos acompañen A qué me refiero Con todos Bueno por supuesto En la guitarra El maestro Miguel Delgado Este es Armando Nones En el 4 Michelle Arellano En la mandolina Y vamos a tener A Verónica A Verónica A quien vamos a tener A Valeria A Valeria A Valeria Parra A su mamá también Con Verónica Valeria y Verónica Y Verónica La solista va a ser Valeria Bueno listo Mientras entonces Jessica gentilmente Coloca la microfonía Yo voy despidiendo En nombre de todo El equipo de Caracas Nelson Padrón Ismael Medina Bueno Weyfer Rodríguez Jessica Ferreira Verónica Pérez Gabriel Planas María Claudia Falanelli Ricardo Martínez Osorio Yocara Paredes Que les habla Román Losinsky Pero también Agradecer al equipo Aquí en Mérida En 100.9 Por eso Enrique Torres Francisco Chirinos William Ramírez Jesús Ramírez Hausen Guillén Elías Araujo Gabriel Loecerra Todos hemos trabajado A nombre de Grupo Leti Nuestro compromiso Es mayor Recarga tu energía Colchones Beautyrest Decimos Dormir mejor Gracias a la ciencia Gama Sin ti No hay nosotros Fotón Haciéndote la carga Más ligera Mari tiene más Para dar Menmafre Cuidamos lo que te importa Urológico San Román Atención médica de avanzada Al alcance de todos Natulac Cada día innovando para ti Eka Empire Keyway La moto que mueve a Venezuela Donsen Verde puede ser cualquiera Pero Donsen es una sola Que no te meta Gato por liebre Tractores Sonalica La fuerza del campo La herramienta del agricultor Fospuca Es buen servicio Raider Y movemos a los venezolanos Simple TV Así de simple Café Amanecer Un café tan bueno Como su gente Arroba Café Amanecer Guión bajo Torrellera Ice Que te lleva a lugares increíbles O Sole Baby Comienza su historia Con los sabores de la vida A nuestros aliados locales A laboratorio clínico Inmunológico LabGibar En Mérida Calidad y confiabilidad De la mano Cermeca Conduce con tranquilidad Gracias a Cermeca Y agradecimiento muy especial Al Hotel Belenzate A la Venezuela de Antier A la Cuesta Food La Capellanía Transfers Mérida Televisor Andina T Media Comunicaciones Telecomunicaciones Inalámbricas Mérida Sainz Mérida también Les vamos a dejar entonces Con este buen trabuco De buena música Con una maravilla Mérida Miguel Mérida mi serrana Ciudad acogedora Que la alba rega espesa Y canta el mojo Que bellos tus paisajes Que claren sus montañas Cuando las aves dejan Mirar tu cielo azul Bajando el monte Serpa Tus lindas aldeanas Del valle La otra banda Y del chama también Trayendo sus naranjas Tus pájaros Y flores Luciendo en sus mejillas El rojo del clave Los parques son serenos Remansos de la zona Donde el poeta sueña Al esperar sentir Qué bellos son los llorros Que bellos son los llorros De milla tan floridos El divisa y el dulce Rincón del moraché Tus parques son serenos Remansos de la zona Donde el poeta sueña Al esperar sentir Qué bellos son los llorros Que bellos son los llorros De milla tan floridos El divisa y el dulce Rincón del moraché Mérida mi serena Ciudad acogedora Que el alba rega espesa Y canta el coco Qué bellos son los paisajes Qué claras son los montañas Cuando las nubes llegan Mirar tu cielo azul ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué belleza! Verónica Gómez Valeria Parra Bueno Armando Nones Michal Arellano Antes sabemos Escuchaban a Cecilia Gutiérrez El maestro Miguel Delgado Esteves Gracias Raúl Gracias Alexis Por recibirnos acá en su casa Miguel no me quiero ir Yo tampoco me quiero ir Y darle las gracias a Lalo También Por supuesto A toda la familia No, yo me quedo No Yo me quedo Bueno, nos quedamos Lunes desde acá Bueno, pero A ver si nos dan trabajo Le decimos a Alexis Que nos invite Y que nos pague todo Listo, bueno Aquí tienes ya una tarima Para trabajar Ah, bueno, también Será hasta la próxima Yo no voy a comprometerme Ni siquiera para el lunes Hasta la próxima Improvisando Disfrute Conocimiento y cultura Con Román Yosinski Yosinski Yosinski